salvador de día para mí salvador esos submarinos en el agua en un agua negra eso que hay mp porque eso me ayudó un poquito eso que está haciendo eso lo está haciendo julio nada que ver con el man julian nada que ver sí sí yo creo que sí vamos a ver de la estela y vamos a tomar medidas aquí quiero probar no 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 me dice se parte rapidito el brócoli quién es el sapo Y pregunto yo de quién es el brúcoli y me dicen de sapo Miren, yo tengo una pregunta Vamos a tomar café porque veo que están friendo plátano Este es tuyo Sí, pero ya lo voy a sacar ¿De la estela, en serio? Ay, de tita Mira, una pregunta, Estela Una pregunta ¿Vos cómo aprendiste a hacer esto? ¿A dónde lo viste? ¿Y has seguido los pasos tal y como lo decía ahí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Todo, todo? ¿Todo? De verdad ¿Segura que has seguido los pasos como están ahí? ¿Se me subió? Todavía me falta ¿Todavía no está terminado entonces? Sí, no ¿Y la carne ya está frita? No, todavía no ¿Todavía no va a estar la carne porque aquí está bien? Vean, aquí está Ay, no, ay, no Ay, no Ay, que yo ¿Para qué proveerás? No, imagínate cuántas libras de camarón desperdició ahí O sea, que se acabaron la bolsa como que era misión acabársela Vamos, vamos, vamos Sí, aunque no lo creas, en serio ¿De adentro? Se me está recogiendo ¿De adentro? Vaya, es la americana Elimari A la Jenny ¿Pasó, viejo? ¿En serio? ¿Ves? ¿Ves? Lo mismo le digo ya la Bessie ¿Ves? ¿Y qué no está? Porque estaba acabando a vos Él no es que me iba a dar clase Me iba a enseñar cómo hacer algo Sí, pero del rondo, del brócoli Ah, pero a mí no me había olvidado el brócoli Y mira lo que está haciendo todavía No me sé cómo está No, es que esto sí necesita campana No, qué desgracia ¿A quién nos acabamos? No, hombre ¿A quién nos acabamos? ¿A quién nos acabamos? ¿Has metido vos, sugar? ¿Vaya, tía? ¿Vaya, está bien? Mirá, si ya terminaste, ¿por qué no pones la mesa de los bichos? ¿Aquí, de aquí, para allá, una cuantas mesas? Al menos para algo que sirva Es lo malo no verlo cocinar a usted Porque todo va salteado Y se dice a por favor Mire, pero qué diablo está haciendo sapo, me ¿A dónde se le ocurre hacer una sopa de brócoli antes para el arroz? ¿Cómo se le ocurre? Yo cuando me toqué le eché los brócoli pero en crudo a la ropa Y la tela No, para el aceite No No, ¿sabes la calabas? Lo estás, lo estás escuchando primero ¿Por qué no iba tan mal el sapo? Sí, el sapo se la regó ¿La qué? También Es que todos los vegetales lo he metido ahí No No No, el sapo, el sapo, el sapo, el sapo, el sapo, el sapo Mire, fíjense que Fíjense que Sí, pero no pasa nada Y mira, si ahorita no pueden No pueden hacer nada Para salvar lo que tienen La verdad, nada No, no, no hija Yo lo probé también, eso no sirve Mira, mire Le voy a enseñar Vino el julio donde mi Cuando hicimos la rifa Y me dijo Porque como Choco lo estuvo escribiendo Entonces me dijo Mire, yo no encuentro Yo no encuentro Yo no encuentro la receta Porque yo la pongo así como está aquí Y no encuentro nada Y entonces Vengo yo y le enseñé Y le dije yo, este es el plato Que vas a hacer Y quiero ver cuál fue el que le enseñé Esa es la expectativa La que nos va a enseñar Ahora va a ser la realidad ¿Qué pasa? Ajá Fíjate que sí Pero, pero Pero sabe Sabe qué es lo que lo está salvando a Chugar Sabe qué es lo que lo está salvando a Chugar Es los fideos Porque ya previamente eso Con la salsita Ya agarra el sabor solito Y el problema también Que mucho lo recoció Demasiado tiempo Bueno, miren Este es el Mongolian Beef Miren esto Así de fácil Miren Así Y solo lleva Solo lleva la carne Así Así larguita y delgadita Y lleva nomás Lo que está haciendo Coco Y está metiendo una perulada de vegetales Y esto Y esto era todo Es la carne Es la carne Con los tallos de cebollines Y si acaso El sesame Es como decoración Nomás Y eso es todo La salsa es bien rica Es dulce Gran perulada de vegetales De desperdicio Porque los de las carcas Todos De mongolo De quien De asis De mongolo Él Y fíjense Y todavía le enseñé Yo la imagen Como tenía que ser Quién dijo del tico Que estaba buena No jodas Alejandra Mira Mira Lo que le pedimos a él Era teriyaki Teriyaki No va picante A menos que El cliente te diga Échemele chile O que el cliente Echile Pero El teriyaki El teriyaki Es una salsa dulce Es una salsa dulce Y punto Ya está ahí No No es agridulce Es La salsa no viene hecha Porque si la gente Le tiene que echar azúcar A pura azúcar Y cabal Lo que dice la chiclín Que prácticamente Ahí lo que ha hecho Es nomás una salsa de azúcar Es todo lo que tiene ahí Se le está pegando No vaya a ir a decir Vos ahorita sos bicha Oíste Ahorita sos bicha Vos oíste Oíste Está bueno Sos bicha Sos bicha Para que tengan Para que tengan una idea De ustedes Teriyaki Pollo está haciendo No hija Es que una cosa Vaya pero Pero ese lo hizo Pero ese lo hizo de experimento Ah quizás No sé Pero a mí Es que mire La cosa es así No pero el de julio no tendría que llevar todo ese montón de cosas Vaya el teriyaki en sí en sí en sí en sí es así es así el pollo el pollo no va no va frito va sacochado es opcional también se le puede dar una media sofrita y después se cocina así Los vegetales Ahorita la está hirviendo otra vez con salsa negra Hirviéndola O sea que no está salteando nada No Hirviéndola Está con agua Tiene zanahoria Tiene brócoli Y otras cosas No Qué desperdicio Vaya mire Aquí está otra foto de cómo el teriyaki Mira así de simple Mire Y él Lo de Tico Y Tico prácticamente ha hecho todas las grandes pedazos de verdura De pollo Como que solo la agarró así Y así entera las metió a freír Y la lleva como Espanizada Prácticamente la lleva a ella Pero qué barbaridad Y de verdad eso que eres como marido Bobo Andas perdida cerca Qué apesta azúcar 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 Cocida con Huela Huela Y eso que es La carnita Pollo a la pimienta el que te acababa de quién es chiquita no la bauta la cebolla la cosita ya mire y ya no hay nacido ahí está se mueven y el maestro